Buenos días, hoy presento para vosotras el último trabajo que capté yo de un espíritu de Chaman Tosco que es uno de guías de Chaman Hanno que está colaborando con él pasando sus energías, guiando, aportando sabiduría y se llama Tosco, es Ebenke, nació antes de 250 años, murió en 77 y vivió en Siberia donde está bastante frío adoraban además fuego, claro, su única energía que puede mantener con la vida y su sabiduría, su poder, conocimiento pero él tuvo heredado a través de su abuelo que hizo con él antes de morir un ritual de muerte y renacimiento es gracias a Hanno, puedo aportar esa información porque tiene, claro, unos enlaces muy fuertes con ese espíritu lo que yo sentí era ¿cómo puedo explicar? una fuerza de guerrero y mucha resistencia a soportar ese frío a ese clima que de verdad allí es difícil de vivir bajo 0,60 a veces 70 casi imposible y abajo, dentro de yurta es normalmente hay piel de animales y no había chimeneas y no es nuestros hogares que cuando están bien hechos que se puede refugiar y esa resistencia esa fuerza fuerza de guerrero me sentí muchísimo cuando él presentó espíritu se puede ver se puede ver obviamente es se puede ver es eso